¿Qué es la reforma? Yo quiero señalar en este sentido que consideramos que el eje toral de esta reforma, de este conjunto de reformas a la constitución, es precisamente el reconocimiento que hoy en México tenemos una sociedad más informada, más participativa y por ende más demandante. Y que es una alta responsabilidad de los integrantes del Poder Legislativo, que lo somos todos, establecer instrumentos modernos, establecer herramientas legales para que los ciudadanos puedan darle un cauce institucional a estas sus inquietudes, sin desbordamientos sociales y sin inequidades de otro tipo. Esa es la responsabilidad que los diputados del PRI estamos atendiendo al votar en favor de esta iniciativa, al votar en favor de este dictamen. Y lo hacemos de cara a los ciudadanos y lo hacemos con plena conciencia de la responsabilidad que estamos atendiendo. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que las modificaciones constitucionales que hoy aprobamos son un paso significativo hacia un Estado que responda con mejores instrumentos y mecanismos a una exigencia que hoy los ciudadanos y la sociedad civil le hacen a quienes integramos los poderes públicos. Para lograr un Estado que detente más confianza y ante todo que sea más eficiente. Hemos aprobado las candidaturas independientes, la iniciativa legislativa ciudadana y la consulta popular. La inclusión de estos tres mecanismos en la búsqueda de una democracia participativa significa, sin duda, un avance sustancial para nuestra vida política, para nuestra vida democrática. Las candidaturas independientes abren un cauce a la participación ciudadana sin condicionarla a la pertinencia, ya sea por adscripción o simpatía a un partido político. Así, este día debemos recordarlo como un avance hacia el futuro con la introducción de nuevos mecanismos de modernidad política. Eso es lo que debemos subrayar y reiterar en este dictamen. Los mexicanos, compañeras y compañeros diputados, pueden tener la seguridad que esta reforma se convertirá en un instrumento para darle más fuerza a la ciudadanía y hacer efectiva la aspiración de que siempre los actos de gobierno provengan de la suprema voluntad popular. Es cuanto. Gracias.